Hola, me llamo Diego Villafaña, soy el instructor comunitario del programa de California Connects para el condado de Kern. California Connects es un programa patrocinado por el gobierno con el objetivo de incrementar el uso de las computadoras y el internet en la comunidad habla hispana y de bajo ingreso. Este programa se enfoca con las personas con ninguna o muy poca experiencia y estaremos ofreciendo instrucción gratuita donde podrán venir a aprender sobre las partes de la computadora y su uso básico, hasta la navegación del internet, correo electrónico y los beneficios que tiene para usted. También les daré información sobre cómo comprar una computadora y qué opciones de internet tienen en su área. Para más información, por favor llámenme al número 661-487-4847. Muchas gracias por su atención y que tenga un buen día.